¡Suscríbete al canal! ¡Vení de Eventop! ¡Uy! ¡Me vas a sorrogar, Norma! ¡Gracias! ¡Feliz de tenerte acá con nosotros! Aunque sea vía Skype, porque sentimos cerca. Gracias, querida. El honor es mío, de verdad. Y a través de BTV poder saludar a tantos venezolanos que sé que los están siguiendo. Y a ti, querida. Es así. Eres parte de la diáspora venezolana. Cuéntanos por qué decidiste salir del país. Aunque muchos sabemos por qué. Bueno, mira, razones profesionales y razones personales. A ver, profesionales porque ya llegó un momento en el que no me sentía total y completamente libre de comunicar. Y para una comunicadora, en esencia, que ha pasado por varias de las formas de comunicar, desde la información pura hasta el entretenimiento, sentirse con una camisa de fuerza no es nada agradable. Nada. Ajá. Sí, y no voy a culpar a ninguna empresa. Voy a culpar simple y llanamente a quien tiene la culpa, pues, que es un gobierno o un desgobierno que se convirtió, pues, en una dictadura. Esa es la verdad. Totalmente. Entonces, yo soy una persona libre por esencia. Me gusta la libertad. O sea, nunca he tenido miedo de hacer cosas. Nunca he tenido miedo de experimentar situaciones, salir. Y llegó un momento, Norma, que yo comencé a tener miedo, incluso, de salir de mi casa. En mi casa entraron en dos casas distintas. Cada una entraron a mi casa. Gracias a Dios, yo no estaba allí. Me robaron completamente. A mí me quitaron mis teléfonos, mis teléfonos celulares a mano armada, a plena luz del día, en la calle, yo sola. A mí me secuestraron exprés. Yo vivía ya sola, más divorciada. Mami ya había fallecido. Comencé a tener miedo y dije, no puedo continuar de esta manera por mi propia salud. Y porque, bueno, ya lo que podía hacer, lo hice y necesitaba un respiro. Y decidí salir. ¿Qué quedó de la maricarme de aquella del noticiero de Mujeres con Historias? ¿Maybe? ¿Cartas del corazón? Mira, de todo lo que yo he hecho, a mí me ha quedado algo porque soy yo misma. De hacer opinión e información, mi curiosidad, mi búsqueda de la verdad continuamente, de la verdad, de la justicia y de la solidaridad con el otro, de poder ayudar porque soy una comunicadora, de los programas, talk shows que he realizado, el valor de entretener al otro, el valor de hacer feliz a otras personas. Totalmente. De quitarle peso de encima en un momento dado, porque hay momentos para todo, para llorar, para reír, para trabajar, para vivir. Es así. Ahora vienes con un show renovado, además, vía online. Cuéntame tu historia. Ah, bueno, cuéntame tu historia. Busca precisamente eso, entrar en un mundo nuevo, en el que ya ustedes están, de manera muy exitosa, el mundo digital, el mundo del internet, el mundo global, el mundo online. Creemos que es el futuro de las comunicaciones. Y, bueno, tuve la suerte de encontrarme acá con amigos y colegas extraordinarios, como Eduardo Pérez, que muchos de ustedes lo conocen, un director extraordinario, y James Madison, un director de postproducción, un hombre también que hace maravillas con las imágenes, con Micaela García, que compartió conmigo producción en Cartas del Corazón. Todos nos reencontramos y dijimos, queremos seguir haciendo televisión, pero ya no puede ser la televisión habitual. Bueno, vamos por el online, porque queremos estar cerca del venezolano, y resulta que ahora el venezolano está en todas partes. Venezolanos al poder. De verdad, muchísimas gracias, Maricarmen. Me encantó esta historia. Haz la invitación para que podamos ver ese programa vía online. Cuéntame tu historia. Es toda tuya la cámara. Patelito, busquen en YouTube nuestro canal, Tu Historia TV, suscríbanse, actívanme la campanita para que sepan cuando tenemos nuevo material. Una vez por semana, un programa donde tendremos entrevistados maravillosos, un famoso, unos no tan famosos, emprendedores y buenas historias para todos ustedes. Cuéntame tu historia. Pueden escribirnos a través de nuestro Instagram, arroba Cuéntame Tu Historia TV, y enviarnos su historia también. Las estamos esperando. Es así. Y además también te podemos ver a través de todas las diferentes obras de teatro que estás haciendo. Mujeres infieles. ¿Eres infiel? Bueno, la verdad que no sé quién ser infiel. Vamos a estar claros. Yo estoy libre en este momento. Bueno, a disfrutar de la vida. Muchísimas gracias, Mari Carmen. De verdad, ha sido un placer tenerte aquí vía Sky en EBT de Miami. Todo el éxito del mundo y definitivamente, cuando los venezolanos son talentosos, aquí en Venezuela, en Miami, donde estés, te va a ir bien. Es así. Vale. Señores, soy Normi Saba, y será hasta una próxima edición de Event Top. Espero que hayan disfrutado de esta gran entrevista con nuestra querida venezolana Mari Carmen. Chao, chao. Chau. 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 Chau.